¡Hola! ¿Qué tal, Gary? ¿Qué pasa? Es bueno verte. Bueno, solo quería saludarte. No he hablado contigo en un par de días. Gracias, hermano. Sí, yo amo las visitas. Cuando se trata de Jeff, yo prefiero jugar mis cartas con recelo y trataré bien a Jeff. Gracias por darme el dato sobre las ciruelas. Ah, sí. Lo agradezco mucho. ¿Fuiste por una? Me encantan. Sí, son buenas y algunas son maduras. Ajá, sí. Sí, en serio, las disfruté. Gracias. De nada. Eso fue algo agradable. Esto está perfecto. Tienes un increíble sistema de tejas. Ah, sí. Es perfecto. No siento una sola gota de lluvia. Pero lo estoy disfrutando. Lo digo en serio. Esta cosa te podría dar un susto alguna noche si escuchas un trueno. Sí, cierto. A nosotros nos importas. Sí, estoy emocionado de ver lo que se avecina. Yo también. No estaremos con nuestro compañero actual. Será distinto. No, no con nuestro compañero. Pero ¿qué pasa si el primero en llegar a la siguiente ubicación es el que pudiera elegir a sus otros? Será interesante. Estás hasta arriba en mi libro. Ay, amigo. Sí, tengo esta opción. Si terminamos siendo compañeros, sé que nos divertiremos y lo haremos. Creo que está empezando a darse cuenta de que estoy en una posición bastante fuerte. Y creo que Gary posiblemente quiera comenzar a formar algún tipo de sociedad conmigo. Pues bien. Bueno, Gary, disfruta tu noche. Sí, sí. Que tengas buena noche, Jeff. Nos vemos. Pero no menciono nada de la miel que todos comieron ayer. Así que mientras él pretenda ser mi amigo, no confiaré en él. Todavía no puedo superar lo de ayer. Fue increíble. Lo sé. Me siento un poco ansioso de haber dejado algo de miel en el tronco. Lo sé. Tal vez deberíamos ir y revisar de nuevo. Estos desafíos tienen que ver con picos y valles, picos y valles. Tienes los bajos más bajos y los altos más altos. Tenemos esta necesidad alimenticia en el desafío y quieres comer todo. Aún hay más miel. Lo sé. Aquí está. Gary tiene el resto. No parecía mucha cuando nos fuimos. Hay suficiente para todos. Es decir, es más que una porción para dos, eso es seguro. ¿Quieres ir a ver? Si quieres, te acompaño. Sí. Hola a todos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Y qué tal tu festín de anoche, Chini? Fue increíble. Se me hizo agua en la boca. Sí. Fue bueno. Lo disfrutamos. ¿Qué están haciendo hoy? Ya sabes. Con escalofríos porque es un día fresco. Sí. Ayer lo logramos. Fue un buen día. ¿Alguien más ha estado comiendo del panal? Comimos un poco esta mañana, un par de bocados esta mañana. Encerrada dentro de las celdas de panal, la cría de abejas es una fuente de alimento rica en nutrientes que consta de huevos, larvas y pupas que tienen muchas proteínas, grasas y nutrientes esenciales. Llevaremos un gran trozo de ese panal con crías con nosotros. Estuvo rico. Estuve pensando esta mañana que no siempre se puede comer panal de abeja. Es una experiencia única en la vida. Sí. Tomaré un puñado si no les importa. Sí, sin problema. Oh, sí. Dan tiene los dedos un poco pegajosos cuando hay comida de por medio. Porque pone sus porciones a un lado, viene y come la de otros. Es un juego y es estratégico. Y cuanto antes la gente se dé cuenta de que otros realmente están compitiendo, les irá mejor, estoy seguro. ¿Cómo va el tarro de miel? Va bastante bien. ¡Wow! Sí, Chini, mira eso. No puede ser. Disfrutaremos de esto. Sí, me lo llevo todo. Aún no hay mucho. Tomaré un poco de este panal de abeja y un puñado de miel. Exploraremos un poco, ir a pescar, creo. Muy bien, suerte. Con cuidado. Es la mañana del día 20 y mañana es día de inmigración. Hoy debemos prepararnos. Tenemos mucha agua, hemos estado comiendo miel durante los últimos días. La miel está casi a punto de acabarse. Bueno, pues se acabó. Quería guardarla hasta esta noche. Sí, yo quería que quedara mucha miel para todos hoy y luego, ya sabes, vino Dan y él tenía un camión lleno de miel ayer. La situación se está poniendo difícil. La situación se está poniendo difícil.